No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano Y el invierno no existiera como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a tus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero ¡Qué lindo lo está haciendo! No nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que pronto se da un día y yo te espero Y el destino no nos tiene que contar Y cómo mirarte Que no quiero que tu amor sea pasajero ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias!